Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, para fomentar la conducta de la salud bucal en niños, niñas y adolescentes, de educación básica, y tener en Sonora una niñez mucho más sana y más fuerte, el diputado Jesús. María Martínez Samaniego presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora y a la Ley de Educación del Estado. Señaló que en Sonora 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental, el 20% de niños de 3 a 5 años presentan caries severa, y adolescentes de 10 a 14 años tienen dos dientes. Afectados por caries dental, de acuerdo con la subdirectora del Programa Nacional de Salud Bucal de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 2016. Lo que se propone con esto es fomentar una cultura de la higiene y la salud bucal, en niños y niñas y adolescentes que estén cursando los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que realicen de manera obligatoria la práctica de cepillarse los dientes después de consumir sus alimentos, al concluir los descansos o recesos establecidos para tal fin. Para ello, las autoridades estatales de salud y educación deberán coordinar sus esfuerzos para aplicar esta medida en todas las escuelas de esos niveles, debiendo proporcionar a cada alumna y alumno el cepillo y la pasta de dientes para repetir esta sana costumbre durante todo el ciclo escolar. Martínez Samaniego precisó que de acuerdo a cifras oficiales, en Sonora hay poco más de 568.000 alumnos inscritos en preescolar, primaria y secundaria, distribuidos en 4.200 escuelas a lo largo del Estado, y con estas reformas, se beneficiará directamente en su salud a cerca de 600.000 sonorenses. XP IRV ABR 2018 XP IRV ABR 2018